Este es un US Air Force. Que andamos en un museo de aquí de Los Ángeles. Tienen todo aquí, miren. Como está todo aquí. Entonces aquí creo que es aquí. Aquí tienen otro... Este es un museo de los... De los Air Force. Creo que de aquí pues camina uno para afuera. Ahorita me vine para acá. Bueno. Estos son los aviones... Que usaba la Fuerza Armada... En aquel tiempo, miren. Está todo para acá. Y va para allá. Todos estos aviones son los que usaban ellos. Para aquel tiempo del año... De los... El año de los... Picapiedras. Miren que bonito está todo esto aquí. Este es un museo. Un museo que... Que se usa para... Que la gente venga... Y venga a ver todos los aviones estos. Como están de bonito. Todo. Así que... Les recomiendo... Que vengan... A este museo. La entrada vale 12 dólares. Para entrar. Niños de 2... A 4... De 2 hasta 5 años. Es gratis. Bueno. Aquí ya están los... Helicópteros de guerra también. Aquí está este helicóptero. Miren. Está algo grandecito. Miren. Y todo esto... Es de la Fuerza Armada. Parece el helicóptero... Que llegaban cuando llegaban... Los que tenían en El Salvador. Y este... Parecen un poco. Miren. De la Fuerza Armada. Estos son puros helicópteros. Esta área de acá. Ahí tienen tanquetas. También. Tienen un montón de cositas aquí. Así que les recomiendo amigos... Que vengan aquí. Y este... Y no... Y no dejen de venir. Porque pues es algo muy bonito. Los que viven aquí en California. Es un museo. Que puedes entrar. Y son como aproximadamente... 30 acres... De tierra... Para caminar todo esto. No están todos los aviones que están. Puede uno... Cuando uno entra... Puede chequear todo esto. No es necesario... Solo ahí la entrada. En la entrada tienen unos... Que son más... Este... Creo que los más... Que los cuidan o algo... Para que no se arruinen. Pero este... Aquí... Hay de todo. Puede uno caminar... Todo, todo. Paga sus 12 dólares. Y ya lo dejan entrar a uno... Por todos lados. Y ya pueden mirar... Todos estos aviones aquí. Así que esto es lo que hay. Miren. Están los avioncitos esos. Esos... Esos ya son más grandes. Y pues... Les recomiendo que... Se dejen dar una vuelta para acá. Este está... Creo que es el Marchfield Museum. Algo así se llama. Así aquí. Están en el 91 de la Van Buren. No. 2.15 de la Van Buren. Perdón. Están en 2.15 de la Van Buren. Y esto es lo que hay aquí. Bueno. Están los carritos de los... De los que estaban los jeepantes de los militares y todo eso. Y este es el... Esto es lo que hay aquí. Miren. Nada más. Están los carros que estaban antes también. Las limusinas y todo eso. Tienen un poquito de todo aquí. ¿Qué tal, señor? Bien. Bien, bien. Bueno. Esto ya es una... Uno de los ya de los... De los viejitos. Miren. Son los que estaban en la Primera Guerra Mundial. Son los que están en la Primera Guerra Mundial. Aviones por todos lados, vean. Tienen de todo aquí, vean. Así que se los recomiendo. Bueno. A rato venimos con otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.